... Buenos días a todos. En primer lugar, quiero traerles el saludo del gobernador Alberto Bretinec, que por otras razones de orden también oficial, no puede estar acompañándolos en este momento. Y en virtud de ello, bueno, transmitirles lo que ya de alguna manera la anticipó el ministro, cuál es el temperamento, la filosofía de nuestro gobierno en esta materia y las distintas situaciones donde tenemos que generar siempre la interacción con los distintos gobiernos locales, prioritar y favorecer siempre el diálogo institucional como corresponde, pero que ese diálogo institucional además esté designado por valores humanos que los favorezcan, de respeto, de escuchar al otro, de compartir el trabajo conjunto, de llevar adelante ámbitos como este, donde el trabajo en común nos va a permitir perfeccionar las políticas públicas que involucran al gobierno provincial por un lado, pero también a los municipios por otro, de manera que en esa construcción de políticas públicas y ejecución de políticas públicas, la relación de la provincia con los municipios es vital y para nosotros solamente puede ser provechosa y positiva si la hacemos desde el lugar donde creemos que únicamente se pueden construir cosas positivas, que es a partir del respeto de escuchar y de compartir las cuestiones que nos reúnen a nosotros aquí, cada cual desde la función que le corresponde, pero todo con el mismo objetivo de construir, en el caso de los intendentes, la ciudad que se merecen cada uno de los vecinos y vecinas de esas ciudades y en nuestro caso la provincia que los reinerinos nos merecemos. Sabemos que solos, ninguno de nosotros puede hacer nada realmente que valga la pena, los seres humanos siempre estamos de alguna manera determinados por la propia naturaleza a construir las cosas que hay que construir junto a otros, no conozco a nadie, seguramente ustedes tampoco, que solos en la vida hayan podido hacer cosas importantes, las cosas importantes siempre las hacemos junto a otros, respetarnos entre todos, dialogar, escuchar, compartir el trabajo, entender que finalmente todos somos parte de esa gran familia de 630 mil reinerinos que vivimos en esta provincia y tenemos el deber de dejarles a los reinerinos dentro de 4 años una provincia mejor que la que tenemos, una ciudad, una localidad mejor que la que tienen cada uno de ustedes. Así que ese es el compromiso y por supuesto que estas jornadas de hoy son muy importantes desde el punto de vista de lo que significan las políticas sociales, hay definiciones que ha tomado el Ministerio que conduce el Ministro Gali que son muy importantes para mejorar, perfeccionar, modernizar estos sistemas que tienen que ver con llegar a nuestros sujetos de derechos con mecanismos que por un lado que el Estado haga más eficiente y eficaz el procedimiento, pero también más transparente, más moderno, mucho más confiable lo que se quiere llevar adelante. De allí, bueno, la importancia de esta jornada de trabajo para ir perfeccionando las nuevas modalidades que como decía recién, tienen como finalidad última mejorar la prestación de estos servicios que el Estado tiene el deber de prestar pensando sobre todo los más desposeídos, los más necesitados que son quienes más necesitan de la presencia del Estado en estas cuestiones tan vitales que tienen que ver con la alimentación. Así que bueno, los saludo a todos, les damos la bienvenida aquí a la capital de la provincia, les deseo a todos una muy buena jornada de trabajo, sé que así será y que la relación de nuestro Ministerio con ustedes es una relación positiva que va dando frutos y que continúa dando frutos porque tanto ustedes como el equipo que lidera el Ministro Gali son personas de muy buena voluntad que quieren trabajar junto a ustedes para que a ustedes les vaya bien, para que les vaya bien a la provincia en definitiva, al pueblo de la provincia que es a quien cada uno de nosotros debe servir en cada uno de los lugares donde nos toca actuar. Así que buenos días y muchas gracias. Gracias.